La única preocupación que tiene el Virrey es que transcurra el tiempo más rápido y que llegue ya el día de Gladiadores 10 Lucha Wind momento en el que todos sus súbditos tendrán la dicha de ver una vez más cómo se rompe la cortina y se hace presente la estrella más brillante de la lucha libre sudamericana El Virrey aún no entiende por qué si lo que busca es un rival digno debe enfrentarse una y otra vez a más miserables que no merecen ni siquiera respirar el mismo aire que su excelencia y es por esto que este 19 de octubre Infest será un honor y un placer para ti ver cómo tu negocio de infringir dolor termina en la bancarrota con un sello real cortesía de la realeza de la lucha libre sudamericana el magnánimo Virrey Rafael de Salamanca el próximo al final